hola hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal farándola tv noticias de última hora sara uribe intentó sonar despreocupada pero a la larga dejó más dudas sí señores la presentadora no se quedó callada cuando le hablaron del que sería ahora su expareja de un tiempo para acá no se volvió a saber nada del polémico romance de sara uribe y freddy guarín luego de asumir su noviazgo freddy y sara se fueron a vivir a china todo parecía bien y luego sara tuvo al bebé de ambos no obstante un tiempo después tuvieron que mudarse a brasil y a las pocas semanas sara se fue con el niño a medellín allí vive actualmente y no está con el futbolista tal como confesó hace pocos días el día domingo 26 de abril le preguntaron qué pasaba con él con freddy en un vídeo en vivo que hizo a través de sus redes su respuesta fue sencillamente qué te pasó con freddy nada mi amor qué me va a pasar tal vez por la inexpresividad en su cara al hablar del futbolista se sintió que su respuesta no fue sincera sencillamente parece que quería pasar rápido el tema y no dar más explicaciones lo cierto es que al evitar el tema termino por confirmar que realmente no le está dando relevancia a freddy en su vida actual ante esto los seguidores de la pareja quedaron preocupados pues todo parece ser que la pareja no está nada bien ya que hace algunos días uribe manifestó que no estaban juntos entonces queda la duda cuál es la verdad de la relación entre sara uribe y freddy guarín y tú qué opinas déjanos saber tu comentario acerca de este tema estimado público recuerda no olvides dale click y suscríbete a nuestro canal para más vídeos hasta pronto